Me muero, casi me muero Ahí viene el lambón este Mira como controla, eh ¡Se ve que se le pisa! ¡Apretá el braje! Miren, miren, miren ustedes Se nota que va a Asadas a entrenar, eh Me cago en Dios ¿Cómo tracciona ese? ¡Oh, rapaz! Me cago en Dios Allí lo tiene Allí está Y desaparece Como un corzo, no sé Pero no para Y no para Allí está ¡Dime muero! ¡Dime muero! ¡Dime muero! ¡Que muero! ¡Dime muero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dime muero!